Madrugada Su mirada jamás vino nadie ni la suerte Son los días donde no quieres andar Donde la muerte no adormece las pestañas Donde los vasos te confunden las entrañas Y lleva mariposas a su muerte Malditas las esperas Malditas las carreras Que en este amor tarde o nunca llegan Incluso el tiempo tendrá su fin Y en esta guerra hasta el alma entera Tendrá que sufrir Madrugada y se encuentra en un bar Son dos copas y su luna se llena El tiempo corre a pesar de su mirar Jamás vino nadie ni la suerte Son los días donde no quieres andar Donde la muerte no adormece las pestañas Donde los vasos te confunden las entrañas Y lleva mariposas a su muerte Malditas las esperas Malditas las carreras Que en este amor tarde o nunca llegan Ah, entonces el tiempo tendrá su fin Y en esta guerra hasta el alma entera Tendrá que sufrir La 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 Incluso el tiempo tendrá su fin Y en esta guerra hasta el alma entera Tendrá que sufrir